Con el permiso de la Presidencia. Por el bien de todos, primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador. Compañeras y compañeros diputados, el abandono a la banca de desarrollo durante el periodo neoliberal provocó que la inversión y el ahorro público se desplomaran. También llevó a que el acceso a los servicios financieros fuera inequitativo entre la sociedad, los sectores económicos y las regiones del país. Los recursos que se canalizan a los ciudadanos más desprotegidos a través de programas sociales son una parte muy importante del sistema financiero mexicano. Tristemente, la experiencia nos habla de ineficiencia y falta de transparencia en la distribución de estos bienes. Por ello, el dictamen a discusión propone que el Banco de Bienestar sea el encargado de ministrar los recursos de los programas sociales, dando certeza a los mexicanos sobre su entrega. Con esto, el bienestar de la población se verá incrementado debido a que no existirán intermediarios financieros en la provisión de los apoyos. La reforma busca también que se amplíe el abanico de productos y servicios que actualmente ofrece el Banco del Ahorro Nacional y servicios financieros, yendo más allá de los fondos de fomento, fideicomisos y organizaciones auxiliares de crédito. Acciones como esta le darán el impulso y soporte a quienes más lo necesitan, a quienes en su tiempo fueron abandonados por los que hoy son la oposición. Hoy, esta oposición se llena la boca diciendo que lo nuestro son ocurrencias, que sólo dividimos, que etiquetamos y polarizamos al país. Sin embargo, compañeros y compañeras legisladores, perdería yo la cuenta enumerando las veces que he escuchado a representantes particularmente del PAN diciendo frases como esos revoltosos, esos chairos, los mugrosos, los corrientes, los que no saben leer no son confiables ni congruentes, como dijo hace poco una diputada del PAN, que por cierto se subió hace unos minutos. Se han pasado la vida segregando, polarizando y menospreciando a la llamada clase social baja en nuestro país cuando su deber era protegerla. Una de las frases más recientes que me ha tocado escuchar de uno de ellos es, parafraseo, esos de Morena tienen apuros, vende chicles con ellos. Así, como si vender chicles fuera vergonzoso. Vergonzoso es haberse quedado callados durante todo este tiempo dentro de su burbuja, con el seño fruncido y el meñique arriba, viendo hacia abajo, sintiéndose superiores, siendo testigos de cómo durante sexenios la injusticia y la corrupción se pavoneaban por todo el país, destrozándolo. Hipocresía. Hipocresía, compañeros de la oposición, es el término que mejor los define a ustedes. En Morena, en cambio, gobernamos y legislamos con honradez, dignidad y determinación en beneficio de nuestros representados. Y es por ello que votaremos a favor de esta reforma. Finalizo diciéndoles que los de Morena, compañeros de la oposición, no solo vendemos chicles. Yo, por ejemplo, el día de hoy traigo estas pastillitas de menta para compartirlas con todos aquellos que quieran disminuir un poco el sabor tan amargo de boca que deben de tener, de ver cómo, de ver cómo nosotros sí cumplimos a quienes ustedes le fallaron. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias, diputada.